¡Me delindio! ¡Me delindio! ¡Me delindio! ¡Me delindio! ¡¿Y é? ¡Ha! 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 ¡Que buena! ¡Que lo que te canto! ¡De la suerte de Quijana! ¡Uepa! ¡Y yo para ver! ¡Oberto! Viene como baila La cultura del vicio ¡Vos señor! ¡Sal! ¡Vamos por él! ¡Todo el mundo bailando! ¡Venga! ¡Eh! ¡Familia! ¡Que con el aire marón! ¡Venga! ¡Señoras, señores! ¡Querén! ¡Que traemos de la dueña! ¡Oscar! ¡Macho! ¡Rompera! ¡Bien! 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 ¡Vamos a bañar todo el sol! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos a ver! ¡Eso es el Centro de Santiago! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Opera! ¡Vuelve! 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 ¡Cuándo se muera! ¡Aquí está! ¡Vuelve! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ven! 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 ¡Ven!